¿Qué significa la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué puede ocurrir? Ninguna decisión sobre la suerte jurídica de ningún colombiano, ninguna decisión penal, ninguna. Ahora, si la Corte se bloquea ante la salida del último de los 16 magistrados para que queden solo 15, puede ocurrir que sectores radicales del uribismo al día siguiente trinarán. El país amaneció sin Corte Suprema de Justicia, el país amaneció sin Fiscal General de la Nación en Propiedad y un país que no tiene Corte Suprema y que no tiene Fiscal General es un país en conmoción interior. Encontrarán la mejor de las disculpas para el tercer intento de declarar un estado de conmoción interior que puede derivar en una constituyente que ha sido clamada por sectores del uribismo, empezando por el dirigente máximo de ese partido, y que, como ustedes recordarán, tiene el propósito de una Corte única, un Congreso unicameral. Estas propuestas han sido hechas hace ya mucho tiempo por el presidente Uribe y por la mayoría de sus congresistas, de suerte que no son novedosas. Y un estado de conmoción interior podría justificar el cierre del Congreso y el cierre de las Cortes con las consecuencias jurídicas y políticas y el daño institucional. Este es un escenario extremo, por supuesto, pero es un escenario posible porque los sectores radicales del uribismo lo han sugerido. Y ahí van varios trinos de los dirigentes de ese partido clamando por la conmoción interior. El llamado finalmente es a la Corte Suprema de Justicia. Se lo hacemos desde este escenario de la democracia. Solo la Corte Suprema de Justicia puede desbloquearse a sí misma, tomando las decisiones en los próximos días que debe tomar, eligiendo sus juntas directivas, llenando sus vacantes y eligiendo Fiscal General de la Nación. Es un ejercicio complejo porque necesita para cualquiera de esas decisiones unanimidad. Pero si no lo hace y deja llegar al 16 de febrero con esas indecisiones la fecha, a partir del otro día no tendrá quórum, habrá bloqueo institucional y el riesgo de que se aproveche para decretar un estado de conmoción interior y hacer lo que ya se ha hecho en América Latina. Eso se parece bastante al autogolpe de Fujimori. Puede resolver los dilemas políticos y jurídicos de muchos de los implicados en esta coyuntura. Así que hacemos esa advertencia para que quede claro que el riesgo existe, que hay quienes lo están pensando en el partido de gobierno y sobre todo para que quede claro que la Corte Suprema es la que puede evitarlo, no dejando llegar la fecha 16 de febrero sin tomar decisiones.